¡Gracias! Bueno, hubimos algunos problemitas al principio, pero ya se superaron ya. Señores, duela a quien le duela, ya se hizo, ya se hizo el concierto por la paz. ¡Sí, sí, se hizo! ¡Está buena ya! ¡Está buena ya la uso! ¡Y nada más! ¡Vámonos! ¡Compuévete! ¡Ja! ¡Juare! ¡Tú maté! ¡Ah, mi actividad! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Déjalo bien, pero déjate llevar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale con el corazón! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale con el corazón! ¡Muévete! 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 ¿Y quién será que ahorita tiene lo más paz? Mírame, mírame Dale con el corazón Muévete, muévete Dale con el corazón Muévete, muévete Mírame, mírame Mírame, mírame